La policía de Uruguay busca a dos mexicanos más involucrados en asalto milionario que realizó la banda de los Mazos, en Punta del Este. Herode Ruiz, jefe de la policía de Maldonado habla en exclusiva para Foro TV sobre la investigación abierta contra un grupo de mexicanos que robaron una joyería en Uruguay. Estamos buscando a dos más que uno de ellos está identificado, el otro aún todavía no está identificado, explicó Herode Ruiz. El lunes la policía detuvo a una pareja conformada por un uruguayo y una mexicana, cuando tomaban un barco de colonia para viajar a Buenos Aires, eso levantó la sospecha de las autoridades, ya que anteriormente otros mexicanos implicados intentaron huir del país por la misma ruta. El martes tras descartar su participación en el robo, fueron liberados. El jefe de la policía de Maldonado, dijo que, una vez que fueron interrogados por la fiscalía quedaron totalmente desvinculados, o sea teníamos vinculada a la mexicana, pero no al uruguayo, hasta el momento hay 15 mexicanos detenidos por el asalto y enfrentan prisión preventiva por 120 días. El comandante Ruiz confirmó que las joyas robadas fueron recuperadas en su totalidad, el botín alcanzaba la suma de los 3 millones de dólares. En un principio, según los medios locales, era posible que un contacto local, hubiera filtrado información sobre la joyería a la, banda de los mazos, pero el jefe Herode Ruiz negó que los asaltantes tuvieran un cómplice uruguayo. En ningún momento hubo un uruguayo, porque se ve que la organización no trabaja con gente del lugar del hecho. Ellos todos, lo que son hombres o mujeres, son mexicanos y ya vienen desde México a hacer la operación Ruiz aseguró que la, banda de los mazos, es comandada desde México. Confirmó que cuatro de los detenidos participaron en un asalto similar en Costa Rica y que la banda es responsable de otro robo igual en Canadá, por lo que la Interpol y la Agencia de Crimen Organizado son quienes llevan actualmente esa línea de investigación. También afirmó que el robo estaba planeado desde octubre pasado y dijo que los mexicanos pudieron entrar a Uruguay porque no había ni alertas ni órdenes de detención en su contra. No, no había ninguna orden de detención, ellos entraron en dos vuelos diferentes, entraron el día 3 un grupo y otro grupo entró el día 5 de febrero. El vuelo fue vía Panamá a Montevideo. El jefe de la policía aseguró que las autoridades mexicanas han colaborado con ellos durante todo el proceso. Para darle tranquilidad a los televidentes mexicanos nosotros permanentemente tuvimos contacto con el señor cónsul de México. Permanentemente estuvimos en contacto con las autoridades mexicanas, afirmó el jefe Herod Ruiz. Con información de Alejandra López, FJN.